Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal amigos servientes? Muy buenos días, bienvenidos al diálogo de la mañana. Luisa Mayor le saluda con el placer de siempre, gracias por estar en nuestra sintonía. Temas importantes que vamos a abordar en este programa de hoy. Vamos a hablar principalmente de temas de seguridad, de qué se trata. Bueno, una nueva prórroga del régimen de excepción es un tema de que la población sigue aplaudiendo, sigue viendo con buenos ojos y le ponemos en contexto de lo que hablamos en esta mañana. Más de 80 mil pandilleros se han capturado durante el régimen de excepción, informó el ministro de la Defensa Nacional, René Merino Monroy, durante su participación en el programa Diálogo de Grupo Megavisión. Añadió que se han decomisado más de 4.4 millones de dólares, más de 4 mil armas de diferente calibre, más de 14 toneladas de droga, valorada en 344 millones de dólares y 20 mil celulares. La población salvadoreña está muy contenta con la institución, con lo que se ha hecho y nos da el apoyo que se ve reflejado en las diferentes encuestas de opinión. El funcionario aclaró que la finalización del régimen de excepción dependerá de lo que diga el presidente de la República, Nayib Bukele. Además, el ministro aseguró que la Fuerza Armada de El Salvador fue mal utilizada en gobiernos anteriores y en esta administración se le ha otorgado la confianza necesaria para apoyar a la Policía Nacional Civil en el territorio. Analizamos, cuando sabíamos que íbamos a salir a apoyar a la Policía Nacional Civil de manera contundente, que esto, si no se manejaba bien, iba a generar más problemas que soluciones. Y también vemos cómo exfuncionarios de gobiernos anteriores que trabajaron en seguridad pública tenían el temor del empleo de la Fuerza Armada porque decían que íbamos a salir a las calles por no conocer ese trabajo a violar las leyes del país. El régimen de excepción fue aprobado desde el 27 de marzo del 2022 y permite la intervención de las telecomunicaciones sin una orden judicial y las capturas de personas sin derecho de defensa y con un mayor plazo de detención administrativa que puede extenderse hasta 15 días sin una audiencia inicial. Estas garantías siguen restringidas y para analizar el impacto de esta medida, no se pierda su programa Diálogo 21, le informó Jonathan Cortés. Muy bien, ahí está planteado de lo que vamos a hablar esta mañana. Ya está con nosotros el criminólogo Ricardo Sosa, quien le damos la bienvenida. Saludamos, Ricardo. Buen día. Buenos días, Luis. Muchas gracias a usted por la invitación al programa Diálogo 21, a Grupo Megavisión, a la orden y que Dios bendiga a nuestra gran familia salvadoreña en el inicio de esta segunda quincena de mayo. Muy bien. ¿Cómo podemos analizar ya después de dos años de implementar un régimen de excepción y la implementación, el impacto como tal que ha generado en la población? Prácticamente son 26 meses de implementación de la medida constitucional del régimen de excepción. Lo que presenciamos la semana anterior fue una nueva prolongación del régimen de excepción aprobado ya por la nueva Asamblea Legislativa. Me imagino que tenían que esperar algunos tiempos, algunos plazos de la publicación en el diario oficial y eso llevó a convocar a una sesión extraordinaria y que no lo hicieran en la sesión de instalación. Creo que eso fue lo que pudo haber sucedido porque también ya las comisiones legislativas han cobrado forma y trabajo operativo a partir de la presente semana. El cambio de configuración en la Asamblea Legislativa le ha permitido al gobierno de la República, al presidente Bukele, al Consejo de Ministros, por medio del señor ministro de Justicia y Seguridad, solicitar esta nueva prolongación ante una nueva configuración de la Asamblea Legislativa y al someterlo a la discusión del pleno se aprueba con 57 votos, dos extensiones del partido Arena y un voto en contra del partido Vamos. Esto pues además de otorgarle una nueva configuración en votos, ahora se requerían 45 votos de 60 para aprobarlo. Están pues más que superados esa votación solo con los votos del partido Nuevas Ideas. Me parece pues que el compromiso de la actual Asamblea Legislativa, este nuevo periodo 2024-2027 se va a mantener. También es importante los cambios que se han generado en la nueva reestructuración de la Comisión de Seguridad, que ahora ve la seguridad nacional y se han incorporado ahí los temas de justicia. Se le ha concedido la presidencia al licenciado Caled Navarro, un abogado de la República. Luego también es importante la secretaría, se le ha otorgado al abogado de la República también el licenciado Walter Cotto y la relatoría pues que está también el licenciado Raúl Castillo. Creo que la estrategia del Plan Control Territorial, el apoyo a las instituciones del Gabinete de Seguridad está garantizada en la actual legislatura y me parece pues que la discusión ahora se va a centrar en cómo fortalecer, cómo apoyar, qué cuerpos de leyes necesitan algún tipo de reforma, derrogación o incluso si el órgano ejecutivo tiene propuestas de iniciativas de ley pues presentarlas para el estudio. ¿Se infiere entonces que está garantizada la continuidad de esta medida bajo esta configuración? Bueno, yo considero que el régimen de excepción va a ser solicitado mientras el señor presidente, el hombre más informado del país pues lo estime conveniente y también luego de escuchar a su Gabinete de Seguridad y el aporte del señor Fiscal General de la República le permiten a él junto con otro tipo de información de inteligencia y contrainteligencia, información a la cual nosotros no tenemos acceso Luis. Entonces este tipo de reuniones se generan en ese ambiente de trabajo técnico especializado y luego se brinda un informe al Consejo de Ministros. En el Consejo de Ministros se toma la decisión de apoyar y respaldar el informe presentado por el señor ministro de Justicia y Seguridad y se le encomienda que presente la solicitud de prolongación en la Asamblea Legislativa. Así que creo que esta es una decisión del señor presidente del Gabinete de Seguridad y son ellos los que les corresponderá determinar en qué momento puede hacerse una transición de ser necesario, pero me parece que por el momento los números, los datos, les generan a ellos... En primer lugar al señor presidente Bukele está prácticamente a 15 días de finalizar su mandato presidencial y se constituye ya y se cuelga el estandarte de ser el primer presidente que golpea estratégicamente a las pandillas criminales en todo el mundo. Esta estrategia del Plan Control Territorial también tiene otros elementos que le permite desarrollar al señor presidente Bukele que su estrategia se convierte, desde mi punto de vista, en la estrategia más exitosa en 202 años de República. Y por supuesto que tenemos indicadores para poder documentar, para poder justificar este análisis y que lo vamos a ver más adelante. Claro, y en este número, por ejemplo, solo después de 26 meses que ha cambiado en El Salvador, de El Salvador que se tenía previo al régimen de excepción y lo que tenemos actualmente pasando por ya cerca de 80 mil capturados, por ejemplo. Es tan importante su pregunta, Luis, porque es suficiente irnos a la gráfica que la Policía Nacional Civil ha presentado en los primeros minutos de este día, 16, y podemos observar prácticamente las líneas en color rojo y las líneas en color anaranjado representan el año 2018 y 2019. Hace cinco años el señor presidente no había asumido la magistratura de la presidencia de la República y las líneas que indicaban en ese momento oscilaban entre 9 y 15 homicidios en promedio cuando el gobierno anterior le entrega el gobierno al señor presidente Nayib Bukele. El presidente Bukele recibe en aquel momento con 9.2 homicidios diarios el 31 de mayo del 2019. Con ese escenario y una tasa de 50.3 homicidios por cada 100 mil habitantes, habitantes, asume la banda presidencial el 1 de junio del 2019 el presidente Bukele. Y en su mensaje estamos observando precisamente ese gráfico. Ahí estamos viendo, ese es el gráfico publicado esta mañana hasta el 15 de mayo de la Policía Nacional Civil. El comparativo cero homicidios ayer y el comparativo entre los años, desde 2018 hasta 2024. El día 15 de mayo del 2019 se registraron 11 homicidios. 11 homicidios había. Y esa línea roja es la que le corresponde a los últimos cinco meses de la administración del expresidente Salvador Sánchez Serén. Luego podemos observar ya la barra amarilla hacia abajo, son prácticamente la tendencia de la administración del presidente Bukele. El primero de junio del 2019, en la plaza Gerardo Barrios, el señor presidente emitió una frase que pasó desapercibida para el 99% de los medios de comunicación nacionales e internacionales. Diario El Mundo, en su madera, en su portada del 2 de junio del 2019, estableció un titular que a mí me pareció muy puntual y como la sala de redacción, el equipo de redacción de Diario El Mundo se toma ese punto de todo lo que estableció, titula esa portada. Bukele ofrece recuperar el territorio. Una portada que lastimosamente pasó desapercibida, yo la tengo dentro de mi análisis, dentro de mi grupo de colección para poder tomarle el pulso a la estrategia del plan control territorial que se convierte en esa estrategia que el señor presidente lanza el 20 de junio de ese año 2019. En ese momento existían algunas condiciones muy lamentables. Ya decíamos 50.3 homicidios por cada 100 mil habitantes. También en ese año se estaban cerrando prácticamente casi con 2.700 asesinatos a pesar de los siete meses de la administración del presidente Bukele. Él logra en siete meses dos aspectos desde mi punto de vista. logra quebrar la tendencia de los indicadores de violencia homicida diarios y mensual, disminuyendo dos puntos porcentuales al 31 de diciembre del 2019. Eso me hacía suponer a mí que podría existir una tendencia a la baja en materia de violencia homicida. Pero además, en ese momento ya se podían medir cuáles eran los alcances del lanzamiento de la fase 1 y la fase 2 de la estrategia del plan control territorial. Y transcurridos los primeros 90 días de la estrategia, mi primera lectura fue que la estrategia del presidente Bukele por medio del gabinete de seguridad tenía tres características. Estaba presentando evidencia que era innegable, era irrefutable y que mantenía una clara tendencia a la baja durante esos primeros tres meses. Que había sido sostenido. Ratificado en los siguientes cuatro meses del 2019. Luego viene la llegada de la pandemia por el COVID-19 y en ese momento se dijo de que los homicidios y los delitos de eficacia estaban disminuyendo porque los delincuentes y los ciudadanos estábamos confinados. Incluso se manifestó en algunos corrientes que ya comenzaban a estudiar lo que internacionalmente se ha conocido como modelo Bukele, decían que no hay configuración para el denominado triángulo del delito. Los posibles criminales o delincuentes no están motivados porque pueden ser infectados por el COVID-19 y ser capturados al llegar a un centro hospitalario. Los ciudadanos, pues el gobierno nos protegió, nos confinó y estábamos en casa. Y el denominado agente vigilante, en este caso la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada se encontraban plenamente apoyando todas estas labores de salud. No podía existir la configuración del triángulo del delito. Pero aún así la estrategia se mantuvo y había toda una situación en la cual existían siempre capturas. porque algunos remanentes en ese momento de pandilleros buscaban en la calle la extorsión que todavía representaba un ingreso importante, así como tratar de generar otros delitos. Ahí los capturaban. Además, la investigación no se detuvo por parte de la Policía Nacional Civil y la Fiscalía y habían capturas por órdenes administrativas. Luego, en el 2021, ya con plena actividad económica, ya ha pasado toda la emergencia por el COVID-19 se registra un nuevo incremento en una nueva disminución en la violencia homicida tanto en la tasa anual como en los indicadores de los delitos de eficacia. Y dicen, bueno, ¿y cómo es posible si ahora la economía está completamente en actividad? Entonces, había que reconocer la efectividad de la estrategia del Plan Control Territorial. Y luego hay un siguiente momento que es del 1 de enero al 26 de marzo del 2022. Había indicadores, nos mostraban que existía y se mantenía una clara tendencia a la baja. Incluso, al 26 de marzo teníamos 0.3 homicidios diarios. Sí. Luego viene ese ataque contra la población salvadoreña por parte de las pandillas criminales desarrollando ese masaque contra la población. ¿Una ofensiva como tal, Ricardo? ¿La podemos llamar así? ¿Una estrategia? Yo creo que ellos nunca tuvieron el alcance de pensar de que era una ofensiva. Lo que sí considero yo que estas mentes criminales, estos cabecillas internados en el sistema penitenciario en máxima seguridad y sus palabreros en la libre, como les denominan ellos, pensaron que podían doblarle el brazo al presidente Bukele y ya previo a esa masacre teníamos tres incrementos de homicidios desde que había asumido el presidente Bukele. ¿Estas estructuras no habrían visto o no consideraban que se podía venir el gobierno con sus acciones de una manera frontal? Ya estaba frontal. Los resultados y los indicadores, tanto de Policía Nacional Civil como de Fiscalía General de la República, lo que nos estaban indicando eran disminuciones marcadas en todos los delitos de alto impacto de la sociedad salvadoreña, incluyendo el homicidio. Pero no endurecido como tal, como un régimen de excepción. En ese momento, realmente yo creo que nadie lo teníamos en el imaginario que podía surgir. Luego se genera esa situación en el fin de semana que hace que el sábado el gobierno solicite, invoque en ese momento... A través del Consejo de Ministros. A través del Consejo de Ministros, iniciativa del señor presidente Bukele. El presidente en ese momento de la Asamblea Legislativa, el diputado Ernesto Castro Aldana, convoca durante un fin de semana, un sábado por la noche, a la anterior legislatura. Inicia la discusión esa noche, ya avanzado el sábado, y se aprueba en la madrugada del 27 de marzo del 2022, el régimen de excepción. En aquel momento, con cuatro garantías constitucionales limitadas, en esta prolongación vigésima sexta, tenemos siempre tres garantías constitucionales limitadas, la ampliación del plazo para la presentación de los requerimientos por parte de la Fiscalía General de la República, restringido el derecho a la defensa, y el tema de las telecomunicaciones, es la correspondencia que puede ser intervenida sin necesidad de autorización judicial. Esas son las tres suspensiones este día. Que siguen vigentes. Ricardo, vemos también estos datos que nos ha proporcionado en torno a lo que ha dejado hasta hoy, 26 meses después de este análisis que estamos haciendo, el régimen de excepción, más de 80 mil capturados, y vamos a ir haciendo un análisis justamente de todo ello, porque números, datos estadísticos como estos nos pueden decir cómo ha golpeado el régimen de excepción a estas estructuras. 80 mil capturados, más de 4 mil armas de fuego incautadas, más de 9 mil vehículos también incautados a esta estructura, 20 mil 500 teléfonos celulares también que ya no están en poder de estos grupos, más o menos 4.5 millones de dólares en efectivo, y más de 14 toneladas de diferentes drogas. Esto es lo incautado a estas estructuras. Es un golpe duro, pero si vemos el número, 80 mil detenidos, considera, y según la información también, siguen remanentes de las pandillas en las calles. Bueno, eso lo ha informado los titulares del Gabinete de Seguridad, tanto el ministro de Justicia y Seguridad Pública, el señor ministro de la Defensa Nacional, y el señor comisionado general, Mauricio Antonio Arriaza Chica, director de la Policía, que están frecuentemente en medios de comunicación, y reiteran que el señor presidente, su comandante general, en el caso de la Fuerza Armada, mantiene la disposición de la medida del régimen de excepción, que desde mi punto de vista ha sido un refuerzo a la estrategia del Plan Control Territorial, porque ya existían resultados. Lo que creo que hay un momento que le prestamos más énfasis a estos 26 meses del periodo del régimen de excepción, porque es donde la población, tanto la que estaba afectada directamente por el yugo, el dominio y el control que ejercían estas estructuras criminales, ha podido ser liberada de la actuación de las pandillas criminales. Y también existía otro grupo en la población salvadoreña que se mantenía indiferente ante el dolor y ante el asedio de las pandillas a grupos vulnerables a lo largo y ancho del territorio nacional. Hay personas que hay que decirlo con mucha propiedad, no les interesaba el tema de las pandillas porque prácticamente la clase media, la clase alta del Salvador no se vio afectada. Los muros perimetrales, el alambre Razor, los cercos electrificados, la seguridad, los custodios, los seguidores, los carros blindados, ha sido prácticamente la manera como cada quien buscó protegerse no solo de la pandilla, sino de las estructuras de delincuencia organizada. Pero también en ese momento usted ve como la mediana y la gran empresa decidió mejor acceder a pagar una extorsión que era el apalancamiento financiero de estas estructuras delictivas para no tener ningún problema. Y ese incremento de la extorsión se nos trasladaba a nosotros en los productos y servicios. Sin duda. Bueno, en esta misma mesa nos decía el ministro de la Defensa Nacional que buscan convertirse o seremos, decía, el país más seguro de todo el continente. Esta es la frase que nos decía, seremos el país más seguro de todo el continente, ministro de la Defensa Nacional. Ricardo, ¿qué opina sobre esta frase del ministro y también sobre las reformas que se le han venido implementando? Mencionaba el régimen de excepción porque también ha tenido sus cambios. Bueno, a mí me parece que la frase y la exposición del señor vicealmirante René Francis Merino Monroy ha sido categórica y contundente en este set. Me parece que también hay que destacarlo es el oficial naval con mayor trayectoria en este momento en el continente americano por lo tanto supera a los navales de América Latina. El señor ministro de la defensa tiene en sus registros durante su hoja de vida las mayores incautaciones de cocaína pura y de otras drogas y estupefacientes en alta mar. Esto lo ha logrado a través de una vida de servicio, una vida de formación. Yo participaba recientemente en un evento en Chile y en carabineros de Chile tanto al señor comisionado general Arriaza Chicas como al vicealmirante René Francis Merino Monroy y al señor comisionado Douglas Omar García Funes les muestran un alto respeto y admiración como muy pocos salvadoreños quizás se los otorgan en nuestro país y en esa dirección el vicealmirante Merino Monroy ha logrado una serie de éxitos en su carrera profesional. Yo creo que muy poco se reconoce la labor del alto mando militar actual en el sentido de su formación especializada. Todos tienen como le denominamos en la jerga militar pues las cuatro estrellas de los grados para ser general en nuestro país que es ser un diplomado de estado mayor ser profesor militar el curso de seguridad nacional y el curso de la defensa nacional eso es parte de los registros académicos que goza el señor ministro de la defensa además de maestrías y cursos especializados dentro y fuera del país en materia de soberanía nacional de defensa nacional de seguridad nacional entonces es un hombre con muchas competencias que ahora que ha tenido la oportunidad y el voto de confianza de su comandante general de que dirija la fuerza armada lo ha hecho con excelencia y se convierte en el mejor ministro de la defensa que ha dispuesto nuestra gloriosa fuerza armada a su juicio a mi juicio incluso aquí hay que romper mitos verdad sobre la época o sobre el periodo del martinato que fue que sigue siendo admirado por muchos por incluso por personas que ya duermen pero realmente la el periodo del gobierno de la administración del general martínez desde la parte criminológica es muy lamentable el general martínez trabajó mucho la parte mediática la parte de la comunicación en aquel momento con las limitantes que pudieron existir pero el mantuvo durante prácticamente sus 14 años de mandato una tasa de violencia homicida de entre 81 y 89 homicidios por cada 100 mil habitantes el mito de que el salvador fue más seguro en la administración del general maximiliano hernández martínez es eso un mito el apoyo estratégico e invaluable de la fuerza armada ha sido del 1 de junio del 19 hasta hoy 16 de mayo del 2024 la tasa de homicidios por 100 mil habitantes actual la tasa de homicidios desde la parte criminológica se establece del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año en este momento a su pregunta yo le puedo responder que es 2.4 homicidios por cada 100 mil habitantes lo que nos indica la técnica criminológica es que del 1 de enero durante todo el año se hacen estimaciones o proyecciones de lo que puede ser la tasa de violencia homicida creo que después del corte vamos a hacer una revisión sobre eso y lo voy a exponer muy bien conversamos con el criminólogo Ricardo Sosa vamos a la primera pausa del programa esto es diálogo volvemos con más del análisis de este desglose de que es lo que ha ocurrido en nuestro país en materia de seguridad gracias por continuar con nosotros sin duda alguna que rico es disfrutar de café rico por eso lo invitamos a tomar un café rico el café perfecto continuamos conversando con el criminólogo Ricardo Sosa estamos haciendo un análisis de temas de seguridad de nuestro país hablábamos Ricardo sobre esta tasa de homicidio que al final son proyecciones que se pueden ir haciendo previo a los cierres de año ya cuando se tiene la data completa bueno explicaba antes del corte que la técnica a mí me da ciertos parámetros uno de ellos es que tengo que esperar las primeras 12 semanas para hacer la primera proyección que eso es lo que yo acostumbro hacer y he desarrollado durante 20 años en el país con esa con esas primeras 12 semanas yo puedo aplicar una serie de fórmulas que son prácticamente indicadores que uno trabaja y a eso se le aplica el histórico el comportamiento de la violencia homicida en el periodo determinado y pues ahí también hay un poco de experiencia de vivencia en esa temática de poder tener cuáles son esos ciclos de la violencia homicida que aún con el con la disminución que tenemos en este momento usted vea como durante la primera quincena de mayo del 2024 hemos tenido dos días con dos homicidios y ha sido todo un escándalo y incluso hay gente que ha sobre las cuentas de la policía nacional civil ha expresado su preocupación reacciona y reacciona altamente preocupándose por dos homicidios intencionales esto es lo que lo que nos establece es que ese movimiento en forma de serpiente se mantiene a pesar de la baja y con ello se establece también cuáles son esos posibles ciclos de violencia homicida con el el comparativo interanual que en este caso es el año 2023 154 homicidios en el salvador homicidios intencionales que otorgan una tasa oficial dato país que fue reportada el 3 de enero del 2024 por el gabinete de seguridad en pleno por cierto el único país en el mundo que establece esa conferencia durante las primeras 72 horas del siguiente año para informar cuáles fueron sus resultados en materia de violencia homicida y delitos de alto impacto durante el 2024 hablo por mi persona del 1 de abril al 31 de diciembre lo que yo pueda emitir una opinión a su pregunta es una proyección es una estimación la tasa la conoceremos en las primeras 72 horas del 2025 ahora el señor presidente los titulares del gabinete de seguridad tienen todo el derecho y toda la atribución para enviar esos mensajes políticos estratégicos y manifestar cómo van ellos de acuerdo al estándar que les ha establecido el señor presidente pero además ellos tienen una información privilegiada que por supuesto les permite establecer estos comparativos bueno Ricardo y según su experiencia y el análisis criminológico como tal se pueden hacer proyecciones como tal a cierres de homicidios y esta comparativa la quiero poner en pantalla porque ahí nos puede representar la magnitud de las condiciones de seguridad que tiene ahora el salvador porque internacionalmente durante el año 2024 repetimos son proyecciones estimaciones de estas tasas de violencia homicida en el campo internacional super elevadas Ricardo si ahí en la parte inferior con asterisco está marcado que esto es una proyección un estudio prospectivo una aproximación una opinión de mi parte y lo relevante de esta gráfica son en el cuadro azul tenemos la estimación que yo proyecto de acuerdo al estudio de los primeros tres meses y el comparativo interanual 2023 de mantenerse las condiciones que registra el país hasta el día de ayer y en este momento fue el 30 de abril porque está el 31 de marzo porque yo lo establecí el 1 de abril el salvador puede finalizar entre 95 y 125 homicidios esa es mi primera proyección para el salvador 2024 con ese número de homicidios se hace otro trabajo y se establece la tasa estimada anual esa de acuerdo a esta estimación de homicidios intencionales puede finalizar el salvador entre 1.5 y 2.0 la técnica me autoriza a mi jugar con un margen de 0.5 que es lo que estoy haciendo eso quiere decir que puede ser que finalice con 1.6 1.7 1.8 1.9 y que sucede si es 1.4 bueno fallé y son vidas salvadas por el país eso prácticamente lo que yo he hecho durante el presente siglo es arriesgarme a establecer estas cifras y por supuesto que lo hago también con otros países de América Latina pero este es mi país y es la primera que yo debo de proyectar y además esto esta gráfica lo que nos indica es que existe y se mantiene una clara tendencia a la baja en violencia homicida y en delitos de alto impacto es que el tema Luis parece de que estamos acostumbrados a medir la seguridad o inseguridad de El Salvador únicamente con el indicador de la tasa de homicidio tasa de homicidio bueno hablando de esto y como tal las capturas durante régimen de excepción en esta última sesión plenaria extraordinaria en la que se aprobó la prórroga el diputado de Arena Francisco Olir hacía una exposición diciendo que se debería de pasar ya de a una política que sea permanente y no llamarle excepcional hacía algunos análisis sobre lo que se podría hacer y que pedía que fuera escuchado este tema bajo esto debería de mantenerse el régimen de excepción o debería de ya ir mutando a una normalidad bueno para mí la normalidad es la que establece el presidente de la república que también es el en esta administración ha sido el líder ha sido el que está al frente del gabinete de seguridad es el hombre que manda es el hombre que ordena es el hombre que ejecuta y es el hombre que sucedan las cosas así que será él con la asesoría y el mando estratégico del gabinete de seguridad los titulares el señor fiscal general de la república quienes tomarán la decisión creo que hasta cuando debería de mantenerse por ejemplo un régimen de excepción esa es una decisión que le corresponde a él con el consejo de ministros yo considero que no tengo ninguna facultad ni ninguna atribución para poderle sugerir al hombre más exitoso que es lo que debe de hacer e incluso lo considero desde mi apreciación una falta de respeto ahí quienes se han colgado las medallas es el equipo del gabinete de seguridad los funcionarios dirigidos por el presidente Bukele y son ellos los que tienen la información uno puede emitir una opinión puede brindar un posicionamiento debido a que ellos mantienen una comunicación estratégica es más la policía nacional civil del salvador es la única en el mundo que informa a diario sobre los homicidios intencionales y además le da un breve relato le dice el distrito le dice el departamento le dice si es hombre o mujer y le hace un pequeño relato sobre la situación que se ha generado con ese reporte preliminar de homicidio intencional además lo más importante ha sido también medir la efectividad del trabajo policial con el apoyo de la fuerza armada en el sentido de que el nivel de impunidad para el delito de homicidio lo informaba el señor fiscal general de la república el señor ministro de justicia y el señor director general de la corporación iniciando el año cuál era el nivel de impunidad del delito de homicidio intencional comparado como recibieron y el rendimiento para el año 2024 es con un porcentaje mayor de captura en flagrancia y en periodo de administración para el delito de homicidio intencional sobre capturas en flagrancia y este método de régimen de excepción han existido críticas al mecanismo principalmente por aquellas capturas en las que se ha comprobado que no tenían ninguna vinculación con estos grupos criminales debería de aún afinarse el mecanismo para evitar este tipo este porcentaje de error bueno desde mi punto de vista yo no considero que sea de esa manera yo lo que he observado al dar seguimiento a las audiencias porque es que eso es lo que hay que hacer Luis no estar con los cuentacuentos o con las historias que lastimosamente tengo que hacer esta aclaración algunos medios algunos periodistas algunos periodistas independientes nacionales e internacionales por cubrir el área judicial o por retomar las publicaciones de la policía nacional civil no los convierte en expertos en seguridad nacional en seguridad pública incluso yo leía el reportaje hace unas horas de lo que publicó The Economist datos y cifras completamente erradas como es posible que un medio internacional que se atribuye un prestigio a nivel de medios a nivel de prensa pueda publicar datos erróneos eso lo único que le informa a ustedes que hay malos salvadoreños que están cobrando por informar un periodista independiente o que pertenezca a estos medios cobra entre 100 y 300 dólares por cada artículo que le permiten publicar en estos medios es muy patético estar cobrando por estar mal informando y el medio The Economist se ve mal porque el mismo presidente de la república le responde categóricamente en sus redes sociales y le presenta datos le presenta cifras y que hace The Economist guardar silencio ya los libros las historietas las crónicas los videos todo este mecanismo que rosa la apología de actos de terrorismo al posicionar a los cabecillas de las estructuras de las pandillas criminales está muy bien catalogado en la ley antiterrorismo y recordemos y recordemos que los pandilleros en El Salvador han sido catalogados como terroristas por lo tanto glorificar la vida de los pandilleros es un negocio que se acabó en El Salvador ahora tienen que montar estos eventos en Costa Rica en Sudamérica buscar a donde llegan a abrir este mercado para influir en el imaginario colectivo torpedear a los gabinetes de seguridad a los gobiernos de América Latina y todavía ignorar los resultados del presidente Bukele y su gobierno me parece pues que estas estrategias a las personas que nos movemos en los medios de comunicación internacionales ya no les va porque a nosotros cuando nos invitan vamos gratis pero ellos si cobran por mal informar y hay nombres en específico de los periodistas que se dan a la tarea de mal informar a diario a nuestro país por unos dólares más pero ese negocio ya se acabó ahora tienen que irse a escribir sus historietas a otros países y premiarse entre ellos porque cuando se otorgan los premios entre ellos entonces adquieres otra categoría y puedes aspirar a escribir columnas en estos medios que les dan oportunidad pero al final hay cifras decía dando seguimiento a los casos a las audiencias como tal si se han dejado en libertad a personas que se comprobó que no tenían ningún vínculo con las pandillas y que no es un número porque ningún periodista brinda la cobertura de que estas medidas no son sobreseguimientos definitivos le otorga la libertad y le sustituye la medida de la detención provisional y lo envía a la próxima etapa a la próxima audiencia a instrucción eso disculpe eso no es ser inocente eso es sustituir la medida de la privación de libertad por otra serie de medidas el mismo gabinete de justicia y seguridad ha dicho que hay personas que han quedado ya en libertad por un hasta tienen un porcentaje de error que se habían equivocado bueno esa será la posición de ellos yo la respeto mucho pero mi planteamiento es que estas personas están quedando pasan a la siguiente fase de instrucción con medidas alternas a la detención provisional eso no lo representa desde mi punto de vista ni jurídico en personas inocentes creo que existen muchos hombres y mujeres en el país que se dedican a tratar de justificar estas acciones que según ellos están contra la estrategia del plan control territorial y la política la invocación de la medida constitucional del régimen de excepción me parece Luis que son ellos y ellas los que tienen que brindar su opinión en el marco de la libertad de expresión que hay en el país muy bien hemos conversado con el criminólogo Ricardo Sosa se nos acabó el tiempo vamos a la segunda parte del programa Ricardo gracias por esta explicación este análisis técnico también de cómo también debemos analizar los números en materia de seguridad en este marco del régimen de excepción muchas gracias Luis y mi saludo de despedida para para la Policía Nacional Civil para la Fuerza Armada para la Fiscalía General de la República muchas gracias por servir proteger y regresarnos la esperanza y recuerde la muerte más prevenible de todas de todas es el suicidio que Dios le bendiga muy bien 7 con 18 de la mañana vamos a la pausa al volver conversamos con el Ministro de Salud Francisco Alaví sobre temas también de mucho interés que rico gracias por continuar con nosotros seguimos con más del diálogo y recuerda el mar nos regala la mitad de todos nuestros ecosistemas oxígenos y es el hogar de miles de especies Banco Agrícola está protegiendo los manglares de nuestro país a través de la cuenta del mar súbete a esta ola de los que cuidan el océano conoce más en bancoagrícola.com pleca cuenta del mar es de Banco Agrícola vamos con más información y hoy estamos conversando vamos en esta segunda parte a conversar con el Ministro de Salud Francisco Alaví a quien le damos la bienvenida y saludamos ¿qué tal Ministro? buenos días gracias por estar con nosotros buenos días es un placer por acompañarlo y un saludo para toda la población primero quisiera hacer pues las felicitaciones el día de ayer se celebraba el día del profesional de enfermería queremos darle un grato saludo y unas felicitaciones a todo el personal de enfermería que labora en toda la red de hospitales tanto público como privados y hacen una labor pues del cuido de pacientes que todos sabemos que no tiene horario así que un saludo fraternal a todos los enfermeros y enfermeras del país que están haciendo esa función el personal de primera línea ministro que está ahí el personal que está todo el tiempo realizando esas funciones y que pues creo que es elemental que está brindando esas atenciones y que en el momento que uno siempre necesita ese cuidado tan importante y tan apegado pues ahí están para brindarnos esas atenciones sabemos que ha sido un largo trayecto en la salud pero cada día seguimos avanzando para tratar de superar esos obstáculos que el sistema de salud ha venido acumulando en el tiempo para poderle ofrecer a los salvadoreños un sistema de salud que tiene todo lo que necesita para dar su buen desempeño bueno y con base a eso ya vamos a hacer un análisis también casi cerrando este quinquenio sobre lo que ha cambiado en el ministerio de salud o como considera que está cerrando el quinquenio pero de momento ministro estamos en una etapa de cambio en cuanto a invierno de época seca hay enfermedades que naturalmente se representan en esta época como estamos por ejemplo en casos respiratorios que por las condiciones que le decía casi siempre se reporta en una época para que se empiecen a dar estos temas si yo creo que es importante tener eso siempre en consideración hay un periodo en el que hay un cambio de temperatura y esto predispone a generar enfermedades respiratorias esto es siempre sucede por la época del año en este momento nosotros llevamos un corredor epidemiológico llevamos un boletín que hasta cierto punto tiene siempre está a disposición 100% de la población de manera digital lo cual pueden acceder a través de la plataforma de la página web del ministerio de salud en el apartado del boletín epidemiológico de salud en el cual ustedes van a poder ver la tendencia de las enfermedades respiratorias y ahí aparece específicamente la enfermedad respiratoria aguda en las enfermedades respiratorias agudas ustedes van a poder observar que estamos en este momento en una zona específicamente de seguridad esto que quiere decir nos especifica a lo largo del recorrido de 10 años cuantas enfermedades respiratorias están sucediendo en volumen en que se consolida enfermedad respiratoria aguda esto es muy importante porque aquí nosotros aglomeramos cualquier tipo de enfermedad respiratoria ya sea desde un catarro común hasta una enfermedad por una infección influenza por un incluso si existiese todavía una enfermedad por COVID-19 lo cual quiero aclarar no hemos tenido ningún contagio desde hace ya bastantes meses atrás que no se reporta en nuestra plataforma de tamizaje ningún COVID positivo y esto es muy importante porque dentro de los diferentes sistemas de captación de información esto es muy importante en los tamizajes no se logran captar información de COVID-19 y ojo los sistemas de captación de tamizaje funcionan aleatorizados esto que quiere decir usted sabe que el promedio de enfermedades respiratorias que usted puede tener en un periodo de una semana epidemiológica son miles de enfermedades respiratorias eso quiere decir que usted no puede tamizar esos miles de enfermedades respiratorias no a todos le toma muestra para saber cuál específicamente fue el virus entonces toma una muestra aclarar aclarar esto ministro que siguen haciendo pruebas siguen tomando este tipo de pruebas porque en los centros de salud principalmente cuando hay uno llega por consulta por temas respiratorios mandan cuando hay algunas características como tal mandan a hacer la prueba y tamizar a estas personas ¿verdad? correcto siempre existe un mecanismo para poder tomar ciertas pruebas el ministerio de salud tiene el reactivo para poder realizar las pruebas diagnósticas no solo para el COVID-19 sino que tenemos para múltiples enfermedades respiratorias y esos son los paneles respiratorios eso es una de las fortalezas que se ha incorporado en el sistema de salud que antes no se tenía usted antes tenía ciertas pruebas para tratar tratar de diagnosticar qué tipo de influenza si acaso podría ser pero no sabíamos qué otros tipos de virus respiratorios hoy se ha tenido la capacidad de incorporar un tamizaje para mayor número de enfermedades respiratorias y no solo para enfermedades respiratorias sino que para otros tipos de enfermedades lo cual hoy nos permite ir generando nuestro propio escudo epidemiológico en El Salvador es una estrategia muy importante porque somos el primer país en la región que está tratando de consolidar una estrategia de cobertura de protección incluso antes de que se desencadene una situación de enfermedades instauradas en el país yo le voy a poner un ejemplo el caso de que es lo que sucedió en Italia cuando empezó el COVID-19 cuando el COVID-19 empezó en las regiones Italia se dio cuenta cuando ya la mayoría de su población había desarrollado la enfermedad y estaba saturado de la enfermedad entonces nuestro mecanismo de control epidemiológico o la estrategia de escudo epidemiológico radica en poder detectar incluso previo a tener las enfermedades o a desarrollar las enfermedades en gran cantidad a través de los mecanismos identificadores y ir detectando algunas alarmas pero para poder ir detectando esas alarmas usted tiene que tener la capacidad con las pruebas diagnósticas de diferentes enfermedades en los tamizajes o sea existen pruebas aleatorizadas en todo el país para respiratorias diarreas pruebas zoonóticas pruebas medioambientales que usted va captando en diferentes puntos lógicamente perimetrales geográficamente en el territorio que nos pueden cubrir de los puntos fronterizos y que de esta manera nos dan un contexto de cómo está nuestro territorio incluso hasta en las zonas donde se puede ir generando un brote exactamente y eso nos permite a nosotros como salvadoreños tener un escudo epidemiológico esto nos da una seguridad o una protección es literalmente un escudo que nos permite poder estar más seguros ante una situación de una enfermedad que pudiera estar sucediendo esto no quita el hecho de que debemos recordarnos que el país está expuesto a enfermedades que son endémicas o a enfermedades que son cotidianas en nuestro país y esas enfermedades cotidianas pues ya sabemos que son arbovirosis que son enfermedades respiratorias cotidianas que son las usuales las que siempre hemos tenido y en ese caso a estas enfermedades cotidianas nos toca abordarlas realizando las actividades integrales que usualmente se vienen realizando como el control antivectorial que se realiza para el tema de la arbovirosis el control y las recomendaciones ante el tema de las enfermedades respiratorias agudas y volviendo al tema en este momento nos encontramos si bien es cierto en una zona de seguridad en el tema de las enfermedades respiratorias cuando nosotros vemos lo que más nos preocupa de las enfermedades respiratorias que son las neumonías nos encontramos en una zona de éxito eso que quiere decir que el número de enfermedad de neumonías que estamos teniendo es el número más bajo cuando usted tiene una enfermedad respiratoria aguda a uno un catarro no le preocupa porque un catarro no nos va a matar sabemos que va a pasar sabemos que va a pasar pero una neumonía si nos preocupa porque nos preocupa una neumonía bueno porque una neumonía si nos puede llevar a tener un cuadro de ventilación mecánica invasiva que requiere soporte unidades de cuidados intensivos y que eso si nos pone en un riesgo de perder la vida hablando de unidades de cuidados intensivos ministro hospital el salvador sigue funcionando justamente para eso sigue funcionando sigue funcionando y tiene la capacidad no solo de atender enfermedades respiratorias sino que de atender cualquier tipo de pacientes críticos y pacientes que requieren abordajes de medicina interna algo curioso es usted sabe que en todas las especialidades médicas hay subespecialidades médicas y específicamente al igual que al tener usted un área de unidades de cuidados intensivos hay subespecialidades de unidades de cuidados intensivos en el país no teníamos unidades de cuidados intensivos y eso es bien importante ahora tenemos unidades de cuidados intensivos y esta unidad específicamente del hospital de salvador tiene áreas de subespecializadas de cuidados intensivos o sea unidades de cuidados intensivos neuroquirúrgicas unidades de cuidados intensivos de cuidados intensivos cardíacas unidades de cuidados intensivos para pacientes sépticos unidades de cuidados intensivos generales entonces esto nos permite ampliar nuestras capacidades como país para poder manejar de mejor manera. Y esto radica en que cada una de estas áreas está aislada y tiene componentes diferentes, o sea, equipamientos más especializados para poder abordar un paciente que tiene una afectación neurológica, neuroquirúrgica y que requiere equipos diferentes. Atrás dejamos entonces el Hospital El Salvador, que era exclusivamente para pacientes COVID. Correcto. Ahora tenemos un Hospital El Salvador totalmente equipado para poder brindar atenciones altamente especializadas en pacientes críticos, en pacientes que requieren procedimientos complejos, en pacientes que requieren atenciones complejas, en pacientes que requieren cuidados críticos y que requieren una atención totalmente diferente. Hablamos de ventilación mecánica, hablamos de pacientes que requieren un soporte y tener al intensivista, a la enfermera, al médico especializado 24-7 pegados a la cama del paciente porque son pacientes totalmente críticos. Entonces, es un hospital que requiere mucho soporte, que requiere mucho equipamiento de alta tecnología. Bueno, es un hospital en el que tenemos dispositivos únicos, dispositivos que son altamente complejos y especializados que pueden dar el soporte de un paciente en todos los aspectos. Entonces, creo yo que por primera vez hoy tenemos capacidades en el sistema de salud que antes no hubiéramos ni siquiera imaginado que íbamos a tener porque nos enfocábamos en tan siquiera pensar que podíamos solicitar lo más básico, que tal vez era un monitor de signos vitales porque ni siquiera teníamos un monitor de signos vitales. Ministro, entonces, sobre este cambio del manejo, digamos, de la salud del país, partiendo de esta información que nos está compartiendo, ¿ha tenido un salto la salud pública en El Salvador? 100%. El país ha cambiado y en el tema de salud pública definitivamente. Yo creo que hay que reconocer que la salud pública tiene diferentes aspectos y dentro de varios de los aspectos El Salvador ha cambiado en su salud pública. El sistema de salud ha pasado de tener un sistema de salud bastante deplorable en condiciones, en aspectos, en equipamiento, en infraestructuras, en medicamentos, en insumos, en materiales de osteosíntesis, en muchos aspectos ahora a estar mucho más fortalecidos. Definitivamente hay algo que aclarar. Los sistemas de salud en el mundo no se construyen en un corto tiempo, sino que los sistemas de salud en el mundo nacen con la historia del país. O sea, requieren para poder fortalecerse el tiempo de desarrollo de ese país. Infiero con esto, perdón, ministro, que en torno a tan abandonado estaba el sistema de salud que aún sigue crítica de la población usuaria. No crítica, sino que nos hace falta todavía avanzar. Queremos todo muy rápido. Nos hace falta mucho por avanzar y es que definitivamente en el sistema de salud siempre va a haber necesidad de cambios y le voy a explicar por qué. Porque la medicina no es estática. La medicina siempre va a ir sufriendo cambios y desarrollándose. Los avances de la tecnología van a seguir sucediendo. La actualización de equipos. En sí, la misma ciencia va a ir cambiando. Los libros hace 10 años decían algo, hoy los libros dicen otra cosa. Entonces, eso va a ir surgiendo. Pero le voy a dar un ejemplo bien específico de lo que este gobierno ha hecho a través de la visión del presidente Bukele para el sistema de salud. Se le ha duplicado el presupuesto a la salud. De entrada, usted está viendo con palabras cómo esto se le ha apostado fuertemente para que ahora podamos tener un nuevo esquema de vacunación, podamos tener un sistema de emergencias médicas, podamos haber digitalizado el sistema de salud, podamos tener una ley Nacer con Cariño que le pueda dar todas las facilidades ahora a las madres, a los padres y a los recién nacidos. Entonces, no solo eso, estamos viendo cómo hay una inversión fuerte en equipamiento, de imágenes y de diagnósticos que ahora nos permite tener estudios que antes básicamente solo estaban en el sector privado. Definitivamente, todo esto ha sido en un corto periodo de tiempo y todo esto hace sinergia en cada uno de los aspectos que significa el objetivo del Ministerio de Salud, que es el pueblo salvadoreño. ¿En qué sentido? Si un paciente necesita una atención médica, todo esto que se ha desarrollado funciona sinérgicamente. Los equipos de imágenes, la ambulancia, el médico, el poder tener la vacuna, todo va generando un entorno que le brinda seguridad al paciente. Ahora bien, nos hace falta mucho por avanzar. Yo le pongo un ejemplo. Desde el 2019 se inició una estrategia de formación de especialistas. ¿Por qué? Porque desgraciadamente nunca se le apostó a la formación de especialistas. Ejemplo clave, los internistas, los médicos de UCI, los críticos. ¿Qué pasó cuando iniciamos en la pandemia? No había especialistas críticos. Tocó que formar, conseguir médicos críticos. ¿Por qué? Nunca se formaron. ¿Y por qué nunca se formaron? Porque nunca se... No existía ni siquiera dónde operar. ¿Pero por qué? Porque no se quería que existiese en el sector público. Porque había un interés de monopolizarlo para el sector privado. Vamos a hacer la primera pausa, ministro. Conversamos con el señor Francisco Alaví, el doctor Alaví, con quien vamos a hacer un análisis de cómo está la salud pública de nuestro país y lo que están trabajando y lo que buscan hacer a futuro. Vamos a la pausa. Este es el diálogo de la mañana. 7.41 de la mañana. Gracias por continuar con nosotros. Este es el diálogo de la mañana y conversamos con el doctor Francisco Alaví, ministro de Salud de nuestro país, haciendo un análisis también de cómo se está cerrando a este quinquenio y los cambios en materia de salud. Hemos iniciado conversando con las enfermedades también de esta época propia del año, de un cambio de la época seca a la lluviosa que han generado algunas enfermedades. Para continuar en el análisis, ministro, temas de diarrea, por ejemplo, actualmente hay consulta por ello también. Sí, siempre existe en este periodo consultas por enfermedades diarreicas. Las enfermedades diarreicas suelen aumentarse cuando inicia el periodo lluvioso. En este sentido, nosotros siempre recomendamos a la población tomar las medidas extra y esas medidas ser lavado de manos frecuente, utilizar el alcohol gel, tomar las medidas siempre con el tema del consumo de los alimentos en casa. En este sentido, en las enfermedades diarreicas agudas, en este momento nos encontramos bastante seguros en el tema de las enfermedades diarreicas. No ha habido un incremento en el tema de enfermedades diarreicas. Esto hay que resaltarlo y esto es un muy buen dato. Sin embargo, siempre hay que tomar todas las medidas de prevención con el tema de las enfermedades diarreicas agudas. Ahora, cuando tenemos una enfermedad diarreica, tenemos que pensar en cuáles son los puntos o las personas de mayor vulnerabilidad. Y esas personas de mayor vulnerabilidad son usualmente los menores y son los adultos mayores. Y en este aspecto también son los dos grupos etarios que pueden llegar en algún momento a tener alguna afectación o alguna letalidad. Por esa razón, son aquel grupo etario en el cual pedimos a la población que ante una situación de alguna diarrea que no mejora, pues oportunamente hagamos la consulta. Porque la causa de complicaciones suele ser la deshidratación. Si nosotros vemos toda la estadística, actualmente nuestras enfermedades diarreicas se encuentran en una zona de éxito. Eso quiere decir que el número de enfermedades diarreicas está en lo que se ha acumulado en 10 años, en una zona bastante baja de enfermedades diarreicas. No es una zona sumamente alta. Este momento es el periodo del año en el que usualmente se ha registrado la mayor cantidad de casos en 10 años. En este periodo del año justamente. Por eso es que también lo recordamos como el mal de mayo, que usualmente empezaba en el periodo de mayo y terminaba aproximadamente ahí por agosto. ¿Solo en este periodo al menos 6 mil? Usualmente por ahí suelen rondar. Usualmente en el corredor, esto no quiere decir que ahorita esté así, ahorita estamos rondando ahí por las 6 mil. Exactamente, pero en el antecedente histórico de 10 años de recolección, hemos podido rondarle entre 5 mil, incluso a picos hasta de 22 mil, 23 mil. Ese ha sido el más alto y se ha producido ahí por junio, entre junio y julio, las cantidades más altas en el histórico de 10 años. O sea, en algún momento, en estos 10 años, las enfermedades en el corredor pudieron llegar a un máximo incluso de hasta 22 mil, 23 mil casos. Entonces, ese corredor marcó esos puntos altos y bajos y esto permitía de alguna manera crear este corredor endémico que establece los parámetros en el cual nosotros podemos decir estamos en una zona de seguridad, estamos en una zona de éxito, estamos en una zona de alarma o estamos en una zona de epidemia, si fuese el caso que estuviera mal. ¿Se siguen reportando personas fallecidas por temas de diarrea? Siempre, siempre se siguen reportando personas fallecidas y hay una tasa para poder medir eso. En el caso de las enfermedades, nuestra letalidad, y esto es bien importante, ustedes lo pueden ver en las gráficas, tenemos una letalidad del 0.6%. Ok. Esa es nuestra letalidad por diarreas y esto es bien importante. O sea, al final es un número muy bajo. Correcto. Obviamente que una persona muera... Correcto. Y esto es muy importante porque a veces hay ciertas personas que tienden a manipular la información y a usarla de manera tendenciosa. Y lo vamos a poner en pantalla justamente esa gráfica para que la gente también gráficamente entienda en qué punto estamos. Correcto. La línea de abajo, la negra, es la actual. Exacto. La línea negra es la actual. Esa es la línea en la cual ustedes pueden ver nuestro corredor epidemiológico. Esa es la línea en la que estamos. Y si ustedes se dan cuenta, todo lo que está abajo de la línea verde, esa es una zona de éxito. De seguridad. De éxito. De éxito. De éxito, sí. Y entre la línea verde y la amarilla es nuestra zona de seguridad. Entre la línea amarilla y la roja es nuestra zona de alarma. Y arriba de la línea roja es nuestra zona de epidemia. Si se dan cuenta, empieza básicamente en los meses entre abril y mayo y termina entre agosto la parte donde se eleva esa curva que es... Es un histórico de 10 años. Histórico de 10 años donde usualmente el periodo, si nosotros nos imaginamos esta gráfica, es todo el año graficado en las elevaciones de los problemas diarrea y con el país. Tocaba un punto sobre las personas fallecidas que le preguntaba, que si bien es cierto un número muy bajo. Ministro, también recomendaciones para la gente para cuidarse de una diarrea, porque a veces nos descuidamos este tipo de pequeñas enfermedades que se pueden complicar. Sí. Es bien importante consultar rápidamente. Lo que sucede a veces es, nos damos cuenta que inicia un proceso de arreico, no le prestamos atención. Continúa el proceso de arreico un día, dos días. Nos automedicamos. Nos automedicamos. Estamos viendo que hay pérdida de líquidos a través de las heces. No hay una hidratación adecuada. Comenzamos primero con pequeñas cantidades de suero, pero la cantidad de líquido que hacemos en la diarrea no es similar a la ingesta de líquido por rehidratación. Entonces, es muy importante que ante esta situación abordemos inmediatamente acercarse a cualquier centro de salud. Puede ser incluso desde una unidad de salud hasta un hospital. Lo importante es equilibrar la cantidad de líquido que se ingiere con la cantidad de líquido que sale, porque si no, lo que se genera es que comienza a haber una pérdida del gasto o de la golemia que genera hasta cierto punto, eventualmente, una deshidratación que puede llevarnos a una complicación. Y los grupos. ¿Por qué es tan importante los grupos? Porque de repente usted tiene un adulto mayor que padece de una enfermedad, pues todos sabemos que el 40% de nuestra población al menos padece de cualquier enfermedad crónico-degenerativa. Un adulto mayor que padece del corazón, de repente viene y comienza a perder volumen, probablemente su complicación al final y que lo lleva a una muerte no sea ni solamente la diarrea, sino que sea un problema cardiovascular a causa de la pérdida del volumen que le generó de alguna manera la diarrea. Y esto es bien importante tenerlo en consideración. Por eso es que le pedimos a la población que rápidamente tome en consideración lo necesario. Bueno, hablemos de dengue también, que son casos, los criaderos de Zancudo, que siempre se nos ha dicho que debemos de trabajar en esta parte. ¿Cómo está el salvador? Sí, yo creo que es muy importante. Las arboirosis son algo clave. En este momento nosotros tenemos una labor titánica para poder de alguna manera hacer todo el control. Y es que hay algo bien importante. Mire, el vector del dengue es un vector complejo, un vector que solo necesita unas gotitas de agua para poder hacer que esos huevecillos que pone el zancudito pueda generar. Un zancudo pone 150 huevos al día, 150 huevos al día. Y con una gota esos zancuditos puedan germinar en cuestión de 7 días. Esos 150 zancudos. Entonces, ¿qué es lo complejo? Que la mayoría de ocasiones necesitamos un gran apoyo en todo el territorio de la familia salvadoreña. ¿Para qué? Para poder darle vuelta a los diferentes sitios donde se generan criadores de zancudo. ¿Y eso qué son? Desde una corcholata o desde un envase de bebidas pueden ser suficientes para que eso genere el criadero perfecto de zancudo y para que la zona alrededor de esa corcholata o de ese envase pueda estar saturado de zancudos. Hay que aclarar algo. Y esto lo menciono porque la población siempre me lo ha preguntado y creo que es muy importante. Ahí se me dice, ministro, yo necesito que me fumigue en la casa porque tengo muchos zancudos. Los zancudos no nacen con el dengue y esto es bien importante. Usted puede tener zancudos, pero no necesariamente estos zancudos que están en la zona tener dengue. Entonces, ¿qué es lo importante? Tenemos que controlar los focos donde existen diagnosticados casos por dengue. ¿Por qué? Porque en esos lugares donde existen casos diagnosticados por dengue, si ese zancudo pica a una persona, entonces ese zancudo se contagia y ese zancudo sí puede comenzar a replicar. Entonces, si en esa zona donde hay una persona con dengue habitan muchos zancudos, entonces sí se vuelve un lugar donde muchos zancudos se contagian con dengue y comienzan a picar a muchas personas. Pero eso pasa también por tener la información focalizada donde se pueda llegar a atacar y evitar este tipo de casos. Es correcto. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Las estrategias son contener no solo, evidentemente, los sitios donde se detectan casos positivos de dengue, sino que también bajar el número de casos de zancudos circulantes. Pero no podemos eliminar el vector porque es un vector natural. Es un vector que no vamos a impedir que se genere. Podemos reducirlo. ¿Cómo? Eliminando las zonas donde este se desarrolla. Y ahí sí que es tarea de todos. Es tarea de todos. Muy bien, vamos a la pausa. Conversamos con el doctor Francisco Alavid. También vamos a hablar de infraestructura y el aporte, ya decía, con el doble de presupuesto que tiene ahora la cartera, qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se pretende dejar. Vamos a la pausa. Continuamos con la conversación que tenemos con el ministro de Salud, Francisco Alavid. Doctor Alavid, el incremento de presupuesto, ya lo decíamos, al doble de esta gestión. ¿Hay inversión en infraestructura? ¿Dónde se está trabajando actualmente y qué es lo que se busca dejar al cierre de este quinquenio como heredar a la población y a la cartera de salud como tal? Sí, queremos dejar un sistema de salud encaminado para que se pueda seguir avanzando por los salvadoreños. Creemos que es muy importante todo lo que se ha avanzado, pero sobre todo creemos importante que se ha dejado un sistema de salud caminando para que se siga avanzando en todos los aspectos que sean necesarios con el fortalecimiento de lo que nunca se le dio en el sistema de salud a la población y que siempre fue necesario el tener que salir al sector privado a completarlo. Yo creo que no solo debemos hablar en temas de infraestructura. La infraestructura es importante, pero tenemos una de las bondades en El Salvador que pareciera no ser así, pero es muy importante y es que somos un país pequeñito. Y en eso es una gran bondad porque también nos permite que nuestros manejos puedan ser mucho más fáciles con la capacidad instalada en las infraestructuras que por lo menos en este momento tiene el sistema de salud. Y me refiero al número de hospitales, al número de infraestructuras. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos infraestructuras que en algún momento no tenían la capacidad de resolver a los pacientes las afectaciones de salud. ¿Por condiciones que tenían? Porque no tenían los equipos, porque no tenían las especialidades, por muchas razones. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se le ha ido fortaleciendo al sistema de salud de esas capacidades. Bueno, hace dos días, básicamente estábamos con la buena noticia de inaugurar el martes la nueva tomografía Excel computarizada del Hospital de la Mujer. Desde 1972 que se inaugura o que en el mundo se crea la tomografía Excel computarizada en el mundo, el hospital de tercer nivel o el hospital más especializado que atiende a las madres o al sector femenino en el país no tenía tomografía. Siendo un estudio, el estudio más importante para ver órganos o tejidos blandos actualmente en el mundo no se contaba en el hospital especializado para mujeres en nuestro país. Y nunca lo había tenido. Imagínense, el tener esa información, que nunca en nuestro país, el hospital más especializado, de tercer nivel, especializado en el sector de la mujer, no tenía el estudio más importante. 50 años después de que se creó la tecnología, no había llegado. No había llegado. Entonces, estos datos son importantes porque ahora nos damos cuenta que no solo es un tema de infraestructura, nos damos cuenta que es un tema que la infraestructura debe de ir amarrada a la tecnología. Y hoy estamos dejando un sistema de salud totalmente completo, un sistema de salud que ya está encaminado. Y digo encaminado porque todavía falta por recorrer y nunca va a parar. Y esto es importante porque hablábamos de que la tecnología siempre se va modernizando y que las ciencias médicas siempre se van actualizando. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Una red totalmente moderna de equipos de imágenes. Bueno, tomografías en el oriente del país. Esto es importante. ¿Cuánto tiempo ha pasado abandonado el oriente del país? No tenía equipos de imágenes. Hoy estamos dejando el oriente del país con dos tomógrafos totalmente nuevos. El hospital de San Miguel con un tomógrafo de 128 cortes y Usulután que nunca había tenido tomógrafo. El hospital de Usulután nunca había tenido un tomógrafo. Hoy ya tiene un tomógrafo. Tenemos más resonancias magnéticas que nunca se habían incorporado. Vamos a tener cobertura nacional de resonancias magnéticas en el territorio para que tanto el occidente, el oriente, la zona central. No solo eso, se acaban de entregar más de 200 incubadoras a través de la ley Nacer con Cariño, lo cual nos permite que los niños y las niñas puedan estar más seguros porque hoy tienen equipamiento, más de 100 ventiladores mecánicos, Drager, alemanes, para poder darle el soporte ventilatorio a los niños que no tenían ventiladores mecánicos. Ministro, porque el tiempo se nos está acabando, si le tocara dejar este puesto en el cierre de este quinquenio, ¿cómo lo dejaría ahí? Mire, yo creo que me siento contento de ver un sistema de salud mejor, un sistema de salud más completo. Cuando me formé, me tocó ver lo duro del sistema de salud, donde no habían monitores, donde no habían suturas. El poder haber... Yo estaba con ambos. El poder... Tocar ventilar a un paciente con un ambu que era difícil. El poder haber contribuido con el país, haber aportado ese granito de arena, me da una gran alegría, de verdad. Lo hace sentir a uno muy orgulloso, pero sobre todo con mucha humildad, se siente uno contento de poder haber superado tantas cosas duras que pasamos en el proceso de formación. Sé que nos falta mucho por hacer, pero le da una alegría de poder dejar el sistema de salud encaminado hacia lo que la mayoría de sistemas internacionalmente, de primer mundo, merecen y tienen de estándares en salud. Así que, de verdad que es una alegría y pues sabemos que este sistema de salud ya va caminando hacia un camino, hacia un estándar de calidad médico que debe de ser. Y lastimosamente no tuvimos que llegar a este momento. Esto debió haber sucedido varias décadas atrás, pero creo que todo el esfuerzo que se ha hecho en tan corto tiempo bajo la edición del presidente Bukele solo tiene un objetivo y es el velar por la salud de los salvadoreños. Ministro, perfecto. Muchas gracias. El tiempo se nos acabó. Y a usted, amigo televidente, le recuerdo que Una Noche Mágica estará acá en Grupo Media Visión, exclusiva por Canal 21. Muy pronto el partido entre El Salvador y Cádiz este próximo 30 de mayo. Ya le vamos a contar también sobre la programación para ganar sus entradas. Buenos días. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.